¿Recordas tu nombre y qué haces en la vida? ¿Qué haces para pasar la vida? Mi nombre es David, mi nombre es David Degenbach. Y estamos aquí sentados en la plaza del Parque Simón Bolívar de San Agustín. Y San Agustín, por razones oscuras del destino, es mi pueblo. Yo soy de Norteamérica, pero es mi pueblo. Vivo aquí desde hace casi 40 años. Y también es mi pueblo en el otro sentido de la palabra que me rodea. Aquí la gente que me rodea, porque desde hace mucho vivo acá. Vivo en el campo, vivo en una finca. Pero tal vez en cierta forma la parte que se destaca es que yo he llevado a cabo un estudio arqueológico largo que tiene cierta importancia para este pueblo, para esta zona arqueológica, porque resulta que San Agustín es el sitio arqueológico más famoso que tiene Colombia. Es un sitio de trascendencia en Sudamérica, en el mundo. Y tengo un estudio valioso que hice de las reliquias de acá. ¿Y qué te trajo a San Agustín hace un montón de tiempo, hace cuatro décadas? ¿Qué sabías de San Agustín en esa época? ¿Por qué viniste? ¿Viniste a pasear? Sí, cero. Lo que yo sabía de San Agustín fue cero. Lo que yo sabía, como estamos hablando ahorita, es que yo quería irme lejos de mi pueblo, de donde soy yo. Entonces el camino me llevó a muchos lugares, ¿no? Entre Norteamérica, entre Oregón y Colombia. Pero en el camino, en México, precisamente, en un sitio tan rico en la arqueología, yo había visto ruinas arqueológicas y por primera vez realmente no sabía nada de eso. Y yo me había enterado de algo básico como de la historia pre-invasión de América. Y en algún momento alguien me mencionó a San Agustín, de manera que tenía pensado que el día que tengo la suerte de llegar hasta Colombia, voy a visitar San Agustín. Así hice la primera vez, sin tener raíces en este pueblo, como otro. ¿Y cuando llegaste aquí, qué comenzaste a encontrar? Evidentemente yo me encontré con algo que me puso un gancho profundo dentro de mí, porque 40 años después aquí estoy todavía, en este pueblo. Y el hecho es que en el camino uno ve muchos sitios lindos, muchos sitios bellos. Si uno sigue en el recorrido del camino, no es que hay un sitio mágico y lo demás no, todo lo contrario. Pero por eso digo razones oscuras del destino. Este pueblo llegó a ser mi pueblo, porque con el tiempo, lo normal, entre la mayoría, digamos, es que uno puede ser suelto y libre de joven y contento. Pero uno va poniendo raíces de alguna forma en esta vida. Y uno es uno solo. Entonces, los raíces entre un pueblo, tú no puedes tener en 10, 20 pueblos. Entonces, como yo, por primera vez conociendo a San Agustín, quería volver, quería conocer de nuevo. Volví de nuevo, ya queriendo estar más tiempo aquí. La tercera vez que volví, quería buscar un sitio para alquilar, para vivir aquí, etc. Y con el tiempo, los raíces mismos, los puse aquí en este pueblo. Vale, y ya que llevas todo este tiempo en San Agustín, ¿qué significa ese eslogan que tiene el pueblo? 5,000 años de misterio. ¿Por qué 5,000 años de misterio? ¿Hace 5,000 años que viví aquí? ¿Por qué misterio? Mira, ahora que me preguntas a mí, yo le digo desde mi punto de vista. El cuento de este año pasado, 2013, cocinado, inventado por el ICAN en Bogotá, fue una cosa espuria, una cosa completamente falso, sin base. Por ser una cosa sin base, por ser una cosa tan sin fundamento y poco pensado, condujo inevitablemente a una ruptura con este pueblo y a unas grandes guerras culturales que tuvimos en este pueblo el año pasado, que ver con las estatuas que los del ICAN quería llevar de aquí y mostrar en su museo en Bogotá, cosa que este pueblo no permitió y nunca tenía pensado permitir. Todo eso a raíz del hecho de que se inventó una campaña de turismo, digamos, y ese eslogan fue el eslogan que aplicaron. Refería al hecho, hay una fecha que es una fecha de carbón 14 importante en la arqueología del pueblo escultor, que es 3,300 años antes de Cristo. Una fecha que no tiene nada que ver con la arqueología de tumbas, de estatuas, de pueblo escultor. Eran gente que utilizaba esta zona en ese entonces. Tal vez eran los antepasados de los que llegarían algún día a ser escultores 3,000 años después, 2,000 años después. En todo caso, es una evidencia de uso humano, de habitación humana de esta zona, y por consiguiente es una fecha importante. De esa fecha hasta ahora son 5,000 años. Por eso ellos dijeron 5,000 años de misterio. La idea era que con 5,000 años de misterio iba 100 años de luz, porque los 100 años de luz supuestamente fue la luz traída por este alemán Preuss, que fue, según esa campaña de turismo, el que abrió la puerta a la investigación científica aquí, cosa que es completamente falsa y es fácil de desmentir. ¿Qué es? ¿Qué, hermano Marta? ¿Cómo estás? Y otra vez revela la ruptura con una organización arqueológica que no tomó el tiempo ni siquiera de hablar con gente en este pueblo que tienen datos, tienen información, y que sería valioso hablar con la gente. ¿Qué piensa usted de Conrad Preuss? ¿Qué piensa usted de la idea de celebrar Conrad Preuss? Si la habrían hecho, aquí la gente habría dicho Preuss, ese es el man que robó las 35 estatuas, los llevó a Berlín, están en Berlín todavía desde hace un siglo, y nosotros antes los queríamos de vuelta, no queremos celebrar a ese señor, queremos que los alemanes los devuelvan. Eso es algo que casi cualquier persona aquí en este valle te diría, porque aquí hay mucha conciencia sobre el botín de Preuss que llevó a Alemania hace un siglo y que queremos de vuelta. Pero el punto no es pelear con Preuss, porque Preuss es un montón de huesos de polvo desde hace mucho tiempo, ¿no? El asunto tiene que ver con las estatuas y la devolución de las estatuas, y el ICANN que tenía la oportunidad de liderar esa campaña de traer las estatuas por no estar en contacto con el pueblo que es guardián de las reliquias arqueológicas más importantes que tiene el ICANN bajo su cuidado. Su falta de comunicación tan profunda con ese pueblo, tan importante para ellos, condujo a querer celebrar en una forma que no fue aceptable para ese pueblo, y tú, tú llegabas a ser un debacle. David, dime, lo que sé es que tienes, o te tomaste el trabajo de hacer un catálogo de las esculturas, de, no sé, contame un poco ahora sí, sin apartarnos del ICANN y todas esas cosas, entrar en materia. Listo. ¿Qué son las esculturas? Listo. O sea, hablamos del catálogo o hablamos de las esculturas. Hablemos del catálogo para llegar a esa pregunta. Listo, listo. En un sitio que había sido bien estudiado y bien cubierto, le habría caído a un especialista en la arqueología, entrenado en las universidades del país correspondiente, a llevar a cabo un estudio que es un catálogo total, lo más total posible, de unas reliquias que son muy importantes para el país, ¿no? Pero entonces cuando yo llegué aquí, teniendo interés, como tenemos todos los que son visitantes aquí, yo quería tener frente a mí las imágenes para poderlas estudiar a mi manera y interpretar a mi manera. Y en vez de poder hacer eso, me encallejoné en un proceso de muchos años sin proponérmelo de hacer ese catálogo, porque no existe y no existía, y no existe de otra forma. Pero entonces, si lo que se destaca de la arqueología de aquí, desde cierto punto de vista, como decimos nosotros, es que esto es una biblioteca, que es la biblioteca mayor de imágenes en piedra que tiene América, no tiene par en otra parte, y si esta es una biblioteca que no se repite en otra parte, donde cada estatua es diferente y son muchos centenares de estatuas, entonces, siendo una biblioteca, las estatuas son textos. Y los textos son leíbles, sin embargo, nosotros sabemos por razones de la historia, aquí vinieron europeos, cometieron genocidio, destruyeron las culturas antiguas de América, no nos queda conocimiento de ese lenguaje que se ve en las estatuas. Entonces, la única forma que uno va a sacar provecho es tener todas esas imágenes frente a uno, y yo poco a poco fui adquiriendo las imágenes para mis fines, para entender, y eso me condujo algún día eventualmente a lo que la vida nos hace a todos con la edad, de ver que uno tiene el deber de compartir lo que uno ha aprendido en esta vida. Lo que ustedes están haciendo ahorita con su proyecto, no es solo que ustedes saben manejar estas técnicas y cámaras, etc., sino que nace en tus corazones el deseo de compartir tu conocimiento en una forma que es de provecho para otros. Y igual, en esa forma, yo terminé haciendo el catálogo, que igual está en el Internet. El catálogo todo está en el Internet. El sitio, desafortunadamente, tiene un nombre en inglés, pero es esto, www.sanagustinstatues.org. Sí, y ahí está el catálogo, el catálogo es un libro así de grande, porque son muchas estatuas y tiene mucha información sobre cada estatuas, pero todo eso está en ese sitio en el Internet, y el fin de hacer ese sitio en el Internet fue empatizar el hecho de que eso no es mío, ni es de ustedes, y a la misma vez es de ustedes. Esas imágenes no son míos. Y uno llega al punto, hasta decir, esas imágenes miren de los que hacían las estatuas. Ellos también transmitían algo que tenía una vida antes de ellos y después de ellos. Uno es igual. David, ¿y qué cultura, qué comunidades vivió aquí? ¿En qué época comenzó y se le ocurrió a hacer la primera escultura? Que comencemos a entrar ahí en materia. Usamos el título Pueblo Escultor porque esta gente, los escultores de las piedras, cinco siglos antes de la llegada de los europeos, desapareció esa fase de cultura. Puede ser que no desapareció la gente, pero ya no eran hacedores de grandes tumbas y de talladores de esculturas, etc. Entonces, eso ocurre tipo mil del año cristiano, ¿no? Ahí es donde termina esta cultura, aunque la habitación de esta zona continúa. Nosotros sabemos que cinco siglos antes de Cristo hay evidencias de un sarcófago tallado muy lindo de madera en el alto de las batas. Suponiendo que la gente que puede tallar ese sarcófago y enterrarlo en tumbas con todo lo que implica enterrar y hacer ese entierro y todo, uno imagina que son ellos ya escultores de piedra también. Pongamos cinco siglos antes de Cristo hasta diez siglos después de Cristo para las fechas en general en que se cree existía el Pueblo Escultor. Ese Pueblo Escultor no está para preguntarle a sus siguientes parientes, no tienen memoria para que nos cuenten. Exacto. Los españoles borraron, los españoles y europeos borraron de nuestro todo eso. Yo me paraba frente a las esculturas y unas me sonreían, otras me parecían muy... que digo yo, como diabólicas, era como uno de cómo estamos tan cristianos, era por eso. Pero, ¿cómo hace uno para pararse frente a una escultura que nadie se la explica para no sacar la explicación? ¿Qué dicen las esculturas? ¿Qué querían decir estos antepasados de esta región? Yo tengo un libro que escribí, aparte del catálogo, tengo un libro que se llama Las Estatuas del Pueblo Escultor y se vende por aquí en este pueblo y en Bogotá y en otras partes también. Ese libro es un intento de transmitir respuestas de esta clase que tú me pides ahorita, ¿no? Y en la primera parte de ese libro tú leerías que nosotros tenemos una tarea muy difícil porque tomando en cuenta que este mundo todo existe sin ninguna influencia del mundo viejo. Entonces, todo el del mundo viejo, y ustedes aquí en Colombia saben lo mismo que sé yo de Oregón, la educación, hasta para nosotros americanos, Grecia, Roma, la Biblia, Mesopotamia, Egipto, Europa, ni por nada América, no nos enseñen de América, si nosotros no sabemos nada de América. Entonces, está bien, yo no lo critico, está bien, yo puedo ser una persona buena, soy un hijo de Europa, digamos. Pero el problema es que lo que tengo en mi cabeza es lo único que yo puedo sacar para interpretar algo. Entonces, cuando nosotros, hijos de Europa, ustedes igual que yo, hijos del viejo mundo, digamos, miramos esto, ¿qué hacemos para botar de la cabeza todo que viene de esa parte que me llevaría a conclusiones equivocadas? Inevitablemente. Eso es difícil y eso no es fácil. Sin embargo, nosotros somos americanos, yo igual que ustedes. Hay muchas cosas que nos vinculan a América, empezando por la naturaleza que nos rodea, porque estamos mirando los mismos árboles, las mismas quebradas, las mismas piedras, estamos respirando el mismo aire de los que hicieron las estatuas. Y eso no es mentira, eso es ciencia. Entonces, nosotros, ustedes han vivido toda su vida pisando esta tierra, yo igual. Nosotros sí tenemos avenidas de penetrar a entender eso dentro de nuestra experiencia. Pero botar todo lo que tiene que ver con Europa es lo primero que tenemos que hacer. Y toda la literatura escrita sobre esto está llena con juicios que vinieron directamente de personas que no habían aprendido a excluir todo lo antes del año 1000. Si quieres entender el contexto, el contexto es antes del año 1000. Es un mundo pre-invasión, lo que en el mundo se llama pre-colombino. Y eso es nuestra única entrada a entender esas estatuas. Pero ¿sabes qué? Hay muchas cosas que podemos saber. Porque los conquistadores, los europeos, ellos no conocieron el pueblo escultor. Pero conocieron aztecas, conocieron incas, conocieron muchas otras etnias. Escribieron muchísimas cosas sobre esa gente. Todo eso son pistas hacia esto aquí. Y ustedes que viven en Colombia, tienen una pista más viva todavía, que es que existe el mundo pre-invasión en la selva amazónica. En unos rincones de Colombia y de otros países en América, vive el mundo pre-colombino todavía. Y toda esa gente, por más que son desculturalizados y analfabetos, también tienen pistas de conexión con este mundo. Entonces, no es que no tenemos... Ese lenguaje de los textos no está completamente divorciado de la posibilidad de leerlo. Pero hay que ser honestos, no entendemos mucho de eso. Pero sí tenemos avenidas dentro de eso. Cuando uno piensa en las migraciones humanas, son donde surgieron los seres humanos. Yo pienso, pues, como hay evidencias de una civilización que existió aquí hace muchos años. ¿De unas qué? De civilizaciones o gente, comunidades que habitaron aquí hace muchos años. Ajá. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿De dónde pueden venir? ¿Cómo puede haber sido la migración humana para que se generen comunidades en Europa? ¿Se generen comunidades en Europa? Tú sabes que la ortodoxía nos dice que nosotros seres humanos venimos de África originalmente, pero ahora estamos hablando de hace millones de años, ¿no? Y entonces que la última parte que se pobló de la tierra fue América. Y que América puede haber recibido aportes de varios rincones, pero lo principal fue el Estrecho de Bering y que la gente pasó el Estrecho de Bering. La ortodoxía nos enseña todo eso. Cada uno le compete a cada uno en decidir hasta qué punto está interesado uno en creer que eso es cierto, ¿no? ¿Por qué a esos compañeritos les dio para la escultura hace cuántos? Mil años. ¿Por qué les dio? Sí, porque esa preocupación de hacer cosas monumentales, de hacer guardianes para las tumbas de no sé qué, porque todavía no sé quién estaba ahí. Lo más importante es entender que todo esto fue enterrado debajo de la tierra, ¿no? Lo que muchos aquí salen sin entender es que todo se enterró. Todas estas estatuas, todas estas tumbas fueron cosas subterráneas. Todo esto compuso un mundo subterráneo. Y lo que tenemos ahorita nosotros aquí en esta zona, presentado por los arqueólogos, es un museo al saqueo. Porque ningún museo es objetivo. Cada museo, cada parque, cada exposición viene con un mensaje. Y los mensajes son muchos diferentes posibles. Si querían mostrarnos el mundo original de estas estatuas, harían lo que yo estoy seguro que van a hacer algún día, que es volver a ponerlos en sitios adecuados debajo de la tierra para visitarlos ahí. Porque eso fue lo que dejaron los antiguos. Vino el waqueo, él lo sacó. Después vino la segunda ola del waqueo, que es la arqueología, y la sacó. Y la arqueología tiene más cuerpo todavía porque lo dejó ahí. Y entonces aquí ni se informa bien a la gente cuando van al parque que, ojo, estos no son monumentos. Nosotros los hemos puesto de monumentos. Estos no fueron monumentos. La mayoría salen imaginando que están viendo algo de lo que era. Cuando lo que estamos viendo es exactamente lo que los waqueros y los arqueólogos han dejado. Es un museo al saqueo, como está dejado. Los elementos son los mismos elementos, pero el mensaje visual es lo que deja el saqueo, no es lo que deja el antiguo. David, ¿cuántas estatuas y cosas cerámicas de febrería para alguien? ¿Faltan? ¿Cuáles no están aquí en el parque? ¿Cuál es el número de catálogo? Eso es muy difícil, ¿no? Eso es puro adivinar de cualquier, ¿no? Yo en mi catálogo tengo 500 estatuas que yo he visto, yo he tocado con mis manos, ¿no? Pero, entonces, eso a mí me hace pensar, ya especulando, me hace pensar, que si yo he visto 500, entre los que están en los manos de ricos coleccionistas en todos los países del oro, y los que están en los que están en la tierra todavía, tiene que ser igual o por lo menos otros 500, porque yo vivo aquí muchos años y el huaqueo es siempre. Y de aquí se van estatuas y se van estatuas y para volver a utilizar el ICANN y la institucionalidad, aquí cuando usted encuentra algo, el gobierno no le va a dar nada. Su política es cero. Ellos mismos dicen cero por lutos. La idea es que si tú quieres encontrar una estatua y decir al parque, yo soy un buen patriota, tenga, esto es tuyo, tú estás en libertad de hacer eso. Pero, ellos no van a dar ni un centavo, mucho menos, digamos, que usted es una persona que sabe que puede vender esa estatua en un millón de pesos. Nosotros en el gobierno no podemos competir con los huaqueros, pero vamos a decir, te damos alguito. Si usted es la clase de persona que dice, yo quiero que mis hijos vean esto, yo quiero que mis nietos vean esto, va a recibir lo que tenemos y le vamos a decir gracias. Pero cero pollitos quiere decir que cualquier persona dice, apuntes, entonces voy a venderlo al mercado negro. Entonces el mercado negro, a causa de la política de la arqueología, está en posesión del 100% de las estatuas que se encuentran. O sea, tú tienes, ¿sabes qué 500 y cuántas están aquí? ¿De los 500? Los 500 incluye todo el macizo colombiano, incluye otros núcleos en el valle del río Pez, en el valle del río La Plata, en el lado de Popayán, en el lado de Nariño, ¿no? Sí, pero de esos 500, ¿cuántos están aquí en los sitios y en el parque? Puede ser que son 300, ¿sí? Posiblemente. David, ¿por qué los huaqueros y por qué las casas de coleccionistas europeos pagan plata por esto? ¿Por qué iniciaste la entrevista diciendo, estos son los sitios arqueológicos más importantes de Latinoamérica? Una señora se parece, uy, tan bonita es esto, a ti se va. ¿Por qué es tan importante San Agustín y lo que nos dejaron los antepasados? Ah, pero San Agustín no es el único arte valioso, todo es valioso, sea donde de Perú, de México, etc., etc., ¿no? El problema es que existe en el mundo toda una casta de gente en todos los países que tienen mucho, demasiado dinero. Al lado de los que no tienen los sufi, hay mucha gente con mucho, demasiado dinero, porque coleccionar arte, robado, precombino, con la plata de uno, en vez de ayudar a alguien, eso es lo que yo llamo bastante corrompido. Y la corrupción siempre lleva justificación. Créanme que esa gente dirían, mira, por favor, señor, aquí en mi palacio, aquí en mi jardín privado, esta cosa está bien preservada. Ustedes allá los tienen en potreros donde se están dañando y tal y tal. Claro, tiene razón y todo, pero como digo, la corrupción siempre lleva la justificación para que el yo mío pueda estar enriquecido, ¿no? David, tú que las has visto, catalogado, tocado, mirado, vuelto a mirar, para usted, ¿qué son esas estatus? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué las pusieron ahí? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué significan? Yo le digo, yo le digo qué son. Ellos son una re-narración de algo que fue narrado vez tras vez tras vez en la historia antigua de América y ese cuento siempre tiene que ver con el génesis y con la generación y con la Pachamama, que es algo que existe para la persona del antiguo mundo. Nosotros todos somos nacidos de este planeta y este es nacido de este planeta y todo es nacido de este planeta. Entonces, el que entiende eso, entiende que la planeta es la generadora. Y como la planeta... ¿Qué, hermano? ¿Cómo está la tierra? Y como el planeta es un ser femenino por la razón de que da a nacer todo. Entonces, los espacios dentro de la Tierra son los espacios generadores de vida, como los espacios dentro de ustedes, mujeres, son espacios generadores de vida que tienen, que no están en cualquier parte, pero en la Tierra ahí están. Entonces, toda América antigua, desde el principio al fin, abre espacios dentro del cuerpo de la Pachamama para honrar, para homenajear, para imitar. Yo lo llamo teatro, yo lo llamo sitios subterráneos, teatros subterráneos para la repetición de los arquetipos. Es lo que lo llamo yo, ¿no? Pero en toda América el punto es que no hay otro lugar que no sea dentro de la Tierra donde tú estás tocando el poder generativo de la Madre, de la Madre de todos nosotros, ¿no? Y más sagrado de eso no hay, nada. Cero, para nosotros. Si no, no existimos, ¿no? Por eso, eso es porque ese espacio, es el espacio que aquí hicieron en esta forma, pero en toda América, en otra forma, referían a eso. Entonces, todos esos seres, son los seres, poderes infinitos, que habitan este otro mundo de la cual venimos nosotros también, ¿no? Yo le voy a decir algo de los colmillos, ¿vale? Porque luego lagartos, eso es difícil, eso tendría que pensar bien para saber qué decir a eso. Pero esto sí le puedo decir, porque esto es mitología antigua que existe mucho antes de estas piedras. La generación de nosotros, digamos que nosotros somos el pueblo, porque todos los pueblos creen que son el pueblo. No solo son los judíos que creen que son la raza escogida. Todas las razas creen que son la raza escogida. Entonces, nosotros, vamos a hablar de nosotros, nosotros salimos de una cúpula, de copulación, entre un ser masculino, que es un felino sobrenatural, y un ser femenino, que es la madre, que es la tierra. Y el poder celestial se ejemplifica por el felino. Y el ser del interior, el ser femenino, está siempre acompañado por la serpiente. Porque la serpiente vive dentro de la matriz de la mamá. Entonces, si la mamá le gusta tener su serpiente dentro de su matriz, debe ser que ese animal es un animal que es más sagrado que uno puede expresar, ¿no? Porque la mamá le lleva esa energía que para nosotros es la energía más sagrada que hay. Y esa cúpula existe aquí dos veces en piedra. Hay dos estatuas que muestran eso. Uno está en el bosque de las estatuas, en el puerto arqueológico, y el otro está en un sitio que se llama La Parada, que está allá, el río Naranjos, para arriba de aquí a dos horas, digamos. Esa piedra hay dos copias. Y en los dos el felino está encima de la mujer y está teniendo sexo con la mujer. Y de todas las piedras, todas las piedras, de los 500 piedras, de los dos que sean, el arte de aquí, estas son réplicas, pero este explica bien. El arte aquí es absolutamente estática. Mira, ¿qué pasa ahí? No pasa nada. Él emana lo que emana, o ella emana lo que emana. Es más como una nota, es más como una vibración musical que un mensaje, ¿sí? Pero porque no ocurre en el tiempo, digamos. Y todos son así, sean lo que sean, ¿no? Pero esa estatua que le digo, eso sí ocurre en el tiempo. Porque un felino va haciendo amor con una mujer, ¿no? Y eso es un momento que existe, de la cual salen consecuencias. Porque la historia implica que de las acciones salen consecuencias. Entonces, en ese sentido, son las únicas dos piedras históricas. Hay otra que también tiene una acción y la del pájaro que tiene apretada la serpiente. Pero, es cierto, yo entiendo lo que tú dices, aunque dentro de mi interpretación, esa estatua me parece una armonía cósmica absoluta. Porque ninguno de los dos triunfa. Ni la noche ni el día triunfa. Ni el lado femenino ni el lado masculino triunfa. El día que uno de ellos triunfa es la tragedia total para nosotros, ¿no? Si no vuelve el día. Entonces, yo llamaría esa estatua una armonía, es súper vital, es súper llena de vida. Pero está cerrado en una armonía, está enfatizando la armonía constante del equilibrio. En un sentido diferente. Pero yo sí entiendo lo que dices, sí. ¿Cuál es de los monumentos y estatuas que te gustan más? ¿Cuál es tu...? ¿Hay algún preferido al que te quedes mirando más y acudas a él? Nosotros vivimos al lado de Alto de Lavapatas. Mi finca está al lado del Alto de Lavapatas en el parque. Entonces, el Alto de Lavapatas es como el patio para la gente de la vereda donde vivo yo. Uno, por supuesto, quiere mucho esas estatuas. Y las estatuas que están en la mesita, sí, son muy especiales. Yo entiendo desde lo que yo he aprendido, porque en la mesita C están las estatuas de Chavín de Huantar en Perú, que es la madre cultura de los Andes. Y la estatua que tiene solo un brazo, tenía el brazo así. Y es el único, entre todas las estatuas que hay, es el único con una mano arriba. Hay estatuas así, hay estatuas así, hay estatuas así. Pero uno así es el único, porque nosotros leemos harto esto de nuevo en mi interpretación de la vida que yo he caminado. Porque cada uno no saca sus conclusiones de su estudio, sino de su vida que ha vivido. Pero en la historia, digamos, mitológica del hombre, la creación, en el caso de los Andes, Viracocha, crea con el verbo, tal como en la Biblia, nombrar las cosas es crearlas. Crea con el verbo y con el gesto. Y todo lo que leemos de Viracocha nos enseña que crea con el verbo y con el gesto. Y yo veo que esa es la estatua. Eso es Viracocha, ha sido el gesto, el único de todas las estatuas. Eso sí me gusta. No, era la fuente de las patas. Y eso fue una excavación que hicieron al lado de la quebrada que puede hacer esa y en la montaña que sigue. Ah, pueden haber otras. Es eso. ¿Cuánto puede haber? Buena pregunta, porque es una pieza muy única. No tiene otra copia de esa. Yo hablo de América. Yo no he visto una cosa en otro país que se asemeja a esa cosa. En la fuente de las patas es algo bien especial, le cuento. Pero sí, hasta donde va, yo no dudo que haya otras cosas de ese estilo que no se han descubierto todavía. Le cuento que me tocó volver a... ¿Tenés alguna profesión? ¿Sos es antropólogo? Para mí el antropólogo es la persona que estudia el logos del antropo. Y el arqueólogo es el que estudia el logos antiguo. Entonces, si eso es la definición de uno, yo soy arqueólogo. Si lo que uno pide es una creencia de una universidad, no he tenido esa suerte, porque eso también es otro privilegio. ¿Qué le pagué a David? De nada, hermano, de nada. ¿Ya te quitamos el micrófono para que volvemos para llamar? Sí.